¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias. Es lunes 27 de julio y a esta hora, ya saben, repasamos la actualidad informativa en nuestra tierra. Y lo hacemos comenzando con la página de sucesos de lo que nos llega del fin de semana, porque se encontraba el cuerpo sin vida de un agricultor de Villacarrillo en una finca de olivar en el término de Iznatoraf. El multitudinario entierro de Antonio Martínez Pérez fue ayer a las 7 de la tarde. Era una persona muy conocida en la localidad y se investiga las causas de la muerte. Según fuentes consultadas, el tractor oluga que conducía se encontraba junto a un olivo de su propiedad y el cuerpo sin vida de Antonio a escasos 8 metros del tractor. El informe forense determinará la causa del fallecimiento, aunque en un principio se apuntó a un accidente con el tractor. Otras hipótesis apuntan que no tuvo nada que ver la maquinaria que conducía. Y el Infoca estima en 60 hectáreas de pinar, matorral y cultivo de olivar la superficie afectada por el incendio en el monte Aznaitín, declarado el pasado jueves y que este domingo se daba por extinguido. Se trata de una primera estimación de la superficie afectada por el fuego. Según la brigada de investigación del Infoca, el origen fue intencionado tras localizar tres puntos diferentes donde comenzó el origen. Se trata de 60 hectáreas de alto valor ecológico, según han confirmado el Infoca y también desde el Ayuntamiento. Lo abrupto del terreno ha dificultado la realización de esta estimación que puede cambiar incluso en las próximas horas, aunque no se esperan grandes variaciones sobre la medición inicial. No obstante, habrá que esperar unos días hasta que la policía científica pueda acceder a los terrenos afectados por el fuego para iniciar una investigación y perseguir el presunto autor o autores del incendio, si finalmente se demuestra que ha sido intencionado. Y en Página Política, el Partido Popular de Jaén ha mostrado hoy su satisfacción tras la celebración del Comité Ejecutivo Regional del PP en la ciudad de Málaga, donde se ha establecido la nueva estructura del Partido Popular y donde se han incorporado nuevos nombres de la provincia de Jaén. Maribel Lozano va a ocupar la presidencia del Ágora Rural, Catalina García la Secretaría Ejecutiva de Sanidad y José Robles asumirá la labor de coordinación del Programa de las Generales en Andalucía. Por su parte, José Enrique Fernández de Moya ha pedido dejar su responsabilidad como Vicesecretario de Economía y Desarrollo Rural por petición propia para volcarse en su labor orgánica como presidente del PP en Jaén. Y en Página Judicial, condena de seis meses de cárcel y pago de indemnización de 2.500 euros para una vecina de Úbeda por un delito de lesiones imprudentes. Según la sentencia, la mujer simuló ser dentista, careciendo de cualificación profesional para ello y causándole varias enfermedades bucales a una paciente a la que había practicado varias endodoncias. La procesada, que admitió los hechos aceptando la pena del Ministerio Fiscal, gestionaba un centro de salud bucodental en Quesada. Pero hay más asuntos, los vemos tras los titulares. Reunión este mediodía en la Diputación Provincial de Jaén de los presidentes de Jaén, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva y Sevilla para analizar la estrategia puesta en marcha con la que se pretende reivindicar el papel de las diputaciones provinciales en el reparto de los fondos europeos. Esta mañana se ha celebrado la primera Comisión de Hacienda y Personal del nuevo mandato municipal en el consistorio vetense. Francisco Javier Damas es el nuevo coordinador provincial de Izquierda Unidad tras finalizar el proceso puesto en marcha para la elección de este cargo en el seno del partido tras la marcha de Luis Segura. Esta semana está previsto que comiencen las reuniones entre el Ayuntamiento de Úbeda y la Asociación de Comerciantes y Empresarios Alciser para establecer los preparativos de una nueva edición de la Feria de la Tapa. Reunión este mediodía en la Diputación Provincial de Jaén con los presidentes de Jaén, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva y Sevilla para analizar la estrategia puesta en marcha con la que pretenden reivindicar el papel de las diputaciones provinciales en el reparto de los fondos europeos FEDER. Fondos en el nuevo marco comunitario 2014-2020 en el que se ha priorizado a los grandes municipios y áreas metropolitanas desde el Gobierno Central tal y como critican desde el organismo provincial jiennense. Con este encuentro celebrado en Jaén estas seis diputaciones andaluzas inician además una ronda de encuentros para intercambiar experiencias sobre materias y proyectos comunes priorizando el empleo. Nuestro principal objetivo es intentar optimizar los recursos que lleguen a las diputaciones provinciales los que vienen de manera ordinaria pero también aquellos que de manera extraordinaria seamos capaces de captar tanto de fondos europeos como del Gobierno de España como de la Junta de Andalucía. En ese sentido nuestra principal prioridad no es otra que los ciudadanos y las ciudadanas. Y si en este momento la principal preocupación de los ciudadanos y de las ciudadanas es el empleo tiene que serlo para todas las instituciones y en este caso lo es para las diputaciones provinciales. El empleo no es una competencia propia de las diputaciones provinciales de acuerdo con la normativa que se aprobó por parte del Congreso de los Diputados y fundamentalmente con la amplia mayoría del Partido Popular. Pero no siendo una competencia propia tiene que ser la principal preocupación de las Administraciones y en este caso lo es de las diputaciones. Se están haciendo cosas en las distintas diputaciones provinciales y creemos que el intercambio de experiencias el intercambio de resultados el poder volcar recursos que seamos capaces de captar en un problema tan importante como este es fundamental. El empleo será una de las principales materias que centrará el trabajo conjunto de los organismos. En este sentido Reyes señalaba la labor que se está realizando desde las seis Administraciones provinciales para favorecer la creación de empleo una línea de trabajo sobre la que se intercambiarán experiencias y resultados con el objetivo de captar y volcar el mayor número de recursos posibles en esta materia. Y con respecto a este encuentro se han pronunciado desde el Partido Popular que critican que Reyes haga política de partido con medios institucionales y entre en el juego de la confrontación. Así lo dicen los populares que defienden además que los municipios pequeños van a recibir sus fondos pero que serán los mismos ayuntamientos los que presenten los proyectos. El presidente de la Diputación Provincial Francisco Reyes ha mantenido esta mañana una reunión con la nueva delegada de la Junta de Andalucía en Jaén, Anacobo en la primera toma de contacto oficial tras su reciente nombramiento. Reyes ha felicitado a la nueva dirigente del Gobierno andaluz en la provincia y ha destacado que en un territorio como el nuestro el peso del Gobierno andaluz es clave porque son muchas las competencias que tienen y muchos los ámbitos de colaboración entre Junta y Diputación. En esta visita de la responsable del Gobierno andaluz en Jaén al Palacio Provincial se han abordado temas que tanto Reyes como Cobo han calificado de prioritarios para la provincia entre los que han resaltado el empleo. El empleo sin ser una tarea propia de la Diputación Provincial nuestra tarea es apoyar a los pequeños y medianos municipios en sus servicios en su infraestructura pero el empleo es la principal preocupación de los ciudadanos y por lo tanto tiene que ser la principal preocupación de los políticos. Y en ese sentido ANA conoce perfectamente el mundo del empleo los problemas del desempleo conoce lo que ha supuesto la llegada de empresas a la provincia de Jaén conoce los recursos con los que cuenta la Junta de Andalucía pero fundamentalmente también conoce porque nos ha ayudado a la hora de poner en marcha instrumentos que desde la Diputación Provincial hemos puesto en marcha a disposición de las empresas y a disposición de los autónomos a disposición de los emprendedores y de las emprendedoras. Si queremos que los recursos que tenemos como instituciones tengan el mejor rendimiento y la máxima eficiencia puesto que como sabéis todos son limitados no une la tarea de ayudar a los ayuntamientos de apoyar a los ayuntamientos y sobre todo tener como temas claves el empleo los servicios sociales y el turismo. Desde ese punto de vista son tres frentes claves para la provincia de Jaén en los que vamos a trabajar de forma coordinada y todo empezaba por eso por hacer una primera puesta en común hoy y que no es nada más que el principio de una estrecha colaboración que tiene que ser así en los próximos en los tiempos que vienen ahora en este nuevo tiempo que como ha dicho el presidente se abre del gobierno de la Junta de Andalucía y colaboración con la Diputación. Esta mañana se ha celebrado la primera comisión de Hacienda y Personal del nuevo mandato municipal en el consistorio uvetense una sesión donde se han tratado asuntos administrativos de trámite como la continuidad de la partida para la ayuda a domicilio si bien hay otros asuntos que han destacado hoy desde el gobierno y la oposición y que van a llevarse al próximo pleno como la modificación del convenio de recaudación firmado en 2012 y que contaba en su día con importantes intereses financieros así y en palabras del portavoz municipal de Izquierda Unida Diego Martínez a raíz de una orden del ministerio con esta modificación se podrán reducir los intereses con el consiguiente ahorro para el ayuntamiento destacaban por otro lado los de izquierdas la celebración este próximo miércoles de las mesas de negociación para funcionarios y personal laboral a partir de las 9 de la mañana El ayuntamiento es la segunda empresa de Úbeda es decir por número de personal pues quitando el hospital San Juan de la Cruz la empresa con más trabajadores de Úbeda es el ayuntamiento por tanto hay que hacer una política de personal adecuada siempre lo hemos criticado que no se haya tomado demasiado en consideración esa función que somos la segunda empresa de la ciudad y creemos que esto debe ser interesante puede ser interesante debe funcionar las mesas porque las mesas tienen que estar emitiendo informes sobre valoraciones de la valoración del poder de trabajo sobre distintos asuntos que afectan al personal y por tanto se va a constituir este miércoles lo cual nos alegra sobremanera a esta formación política porque realmente nosotros siempre hemos estado hablando de los trabajadores y los trabajadores del ayuntamiento son trabajadores también entonces pues si esto se regula perfectamente se regula como debe estar regulado pues nosotros por supuesto vamos a decir que sí en todas estas cuestiones con respecto a la ayuda al alquiler se pretende dotar con otros 50.000 euros ya que la partida está prácticamente agotada tal y como aseguran desde el gobierno local el objetivo es seguir concediendo esta prestación y apoyar económicamente a las personas más desfavorecidas por lo que no se descarta realizar una nueva aportación a finales de este año Francisco Javier Damas es el nuevo coordinador provincial de Izquierda Unida tras finalizar el proceso para la elección de este cargo en el seno de IU tras la marcha de Luis Segura durante la jornada de ayer domingo se procedía a la votación en Consejo Provincial de la única propuesta presentada dentro del plazo Damas será la persona que encabece el trabajo de esta formación gracias a los votos favorables obtenidos un 97% de los apoyos de ello ha dado cuenta hoy la coordinadora local de Izquierda Unida en Úbeda Mercedes Carvajo con la llegada de Damas decía se produce un claro gesto de renovación en el partido en la provincia y la puesta en marcha de una nueva etapa en la que se priorizará el trabajo con colectivos y contra las políticas de recortes con la llegada de Francis Damas como coordinador provincial de Izquierda Unida pues llega Izquierda Unida a la cúpula evidentemente la renovación Francis pues para nosotros representa el cambio representa ese camino hacia la unidad popular y ese camino hacia un remontar de Izquierda Unida que tanto deseamos todos y todas las militantes de Izquierda Unida Igualmente informaba de la presentación en Úbeda este próximo jueves de la plataforma Ahora en Común Jaén será a las 8 de la tarde en el hospital de Santiago por otra parte y ante los rumores de que hay militantes que piden la dimisión de Mercedes como coordinadora local la misma salía al paso reconociendo que esta petición le consta pero señalando que no hablará de problemas internos de la formación tampoco han querido hacer declaraciones desde la formación de Izquierdas con respecto a la dimisión de varios miembros del Consejo Local de Izquierda Unida esto es lo único que comentaba el portavoz municipal Seguimos funcionando con total normalidad que no ha pasado ni una dimisión que ahora ya pues hasta que no haya la próxima asamblea pues se decidirá el número de miembros que va a ser y después las responsabilidades se repartirán pero eso toca cuando toque cuando se proceda el proceso cuando se comience el proceso asambleario pero no solamente a nivel deuda sino a nivel de todo el Estado el Consejo Federal decidirá la fecha que van haciendo el proceso asambleario a nivel provincial autonómico federal y lógicamente local pero ahora mismo de aumento nada el Consejo Local sigue funcionando como si tal cosa en lenguaje vulgar si me permitís los trapos sucios se lavan en casa ¿no? ¿no? claro pero eso es cuestión de cada son actitudes personales que nosotros ahí no vamos a entrar nosotros somos creo que somos fieles cumplidores de lo que dijo la 19a asamblea de Izquierda Unida convocatoria por Andalucía y entonces ya digo que asuntos de orden interno pues verdaderamente no debemos idearlos porque es una cuestión que son discrepancias básicamente algunas discrepancias y entonces esas discrepancias pues se resuelven hablando entonces pues creemos que eso va a tener solución que no va a tener más importancia de la que creo que se le pueda o que le están dando más datos en este caso los que arroja la campaña especial de tráfico para el control de la velocidad desarrollada durante la pasada semana y que concluía anoche cifras similares según la jefatura provincial de tráfico en Jaén en cuanto a la última campaña realizada el pasado mes de abril en nuestra tierra se han controlado durante esta semana 8.542 vehículos de los que 603 conductores fueron denunciados un 7,05% excedieron la velocidad según tráfico todavía la velocidad inadecuada o la excesiva siguen siendo caballo de batalla ya que falta concienciación en los usuarios de la vía recuerdan además que este motivo es causa del 22% de los accidentes mortales hay más a vuelta de pausa regresamos enseguida hasta ahora regresamos con otras noticias se está realizando con éxito en la ciudad de Villacarrillo un campamento urbano orientado a que los niños y niñas estén ocupados con deportes y juegos realizados tanto en el pabillón como en el polideportivo villacarrillense se trata sobre todo de que mientras los padres están en el trabajo los niños estén ocupados la edad de los niños que están apuntados está comprendida entre los 7 y los 12 años se fomenta sobre todo el buen ambiente de diversión y el compañerismo en cuanto al desarrollo del campamento este se hace de lunes a viernes desde las 9 hasta las 2 de la tarde y cada campamento dura 15 días en la quincena anterior hubieron 24 niños apuntados y el precio del campamento es de 30 euros por niño y quincena María Villacañas la monitora pretende enseñarles el valor de la educación que aprendan nuevos deportes y juegos tradicionales que los niños no suelen jugar también les están enseñando a relacionarse con gente mientras se divierten y salen de la rutina que se crea normalmente en las escuelas consiste en mantener a los niños ocupados mientras los padres están trabajando hacer un poco de deporte en verano que salga también de la rutina del colegio y por lo menos pasar el rato divertirse y pasarlo bien pues hacen entre juegos tradicionales que es lo que les quiero involucrar de lo que yo llevo viviendo también que ellos más o menos lo sepan que hoy en día tampoco se lleva luego aparte los distintos deportes que se pueden realizar en el polideportivo y aquí también en el pabellón en la quincena anterior creo que hubo sobre 22 a 24 y en esta por ahora hay sobre 14 niños edad media pues sobre 6-7 algunos se cuela de 12 pero vamos más o menos esa es la edad a algunos les cuesta más que a otros los más mayorcillos suelen se suelen ser más superiores a los pequeños por el tema de la edad saben más también de la vida saben más de deporte pero bueno en realidad cada uno tiene su grupillo y ellos se defienden como pueden si les gusta de hecho yo tenía niños cuando yo entrenaba fútbol que el deporte no le gustaba en sí pero claro hacer distintos tipos de deportes al conocer ya más niños al agruparse hacer distintas actividades me da cuenta de que a los niños cada vez les gusta más el pasado viernes comenzaron los campamentos de las juventudes de acción católica se trata del primer turno de estos campamentos clásicos y ya históricos en la ciudad de Úbeda según nos contaban desde la organización se han ocupado todas las plazas ofertadas del 4 al 15 de agosto tendrá lugar el segundo turno y del 15 al 17 el tercero y último ganas sonrisas y buen humor tras medio siglo de campamentos y es que nos decía uno de los responsables Cristóbal Matarán siente en la playa de la Barrosa en Cádiz donde cada año se celebran los campamentos como suya esta semana está previsto que comiencen las reuniones entre el ayuntamiento de Úbeda y la asociación de comerciantes y empresarios al CISER para establecer los preparativos de una nueva edición de la feria de la tapa al respecto se plantea a priori un cambio de ubicación para traer este exitoso evento a la zona del centro histórico y es que según el concejal de comercio José Luis Madueño ese era uno de los objetivos de la misma cuando se puso en marcha por primera vez buscando la revitalización del centro histórico y que los establecimientos de la zona se beneficien también se estudian fechas para evitar en la medida de lo posible que coincida con la celebración de la feria de maquinaria agrícola decía el Edil que se estudiarán las posibilidades con el sector y con los vecinos de la zona a mí no me gustaría que coincidiera con maquinaria agrícola otro año ha coincidido y no había ningún problema pero en fin la feria de la etapa tiene su tema para montarla vamos que es complicado que necesita una serie de manos de obra importantes y si te puedo decir es que la feria de la etapa se creó de alguna manera para poner en valor el casco histórico entonces yo creo que una feria de la etapa no tiene sentido hacerla en el parque norte ni hacerla en otro sitio que no sea lo que queremos darle valor y lo que queremos de alguna manera que suba porque el casco histórico ha bajado mucho en todos los aspectos ahora con el tema de la restauración medio se está empezando a mover pero la revitalización del casco histórico es lo que se iba persiguiendo con ese tema y antes de dar un paso si queremos consensuarlo con vecinos y con los negocios de alrededor porque también si se sienten perjudicados y los vecinos rotundamente se niegan pues quizás nos demos el paso señala en cualquier caso que el sentido de la feria de la etapa no es solo hacer negocios sino buscar dar vida al casco histórico a juicio de Madueño ni el recinto de maquinaria ni incluso la plaza de las Farolas eran lugares adecuados para ello gran éxito gran éxito y recibimiento al primer festival flamenco fusión que se ha celebrado este fin de semana en el incomparable marco del anfiteatro del castillo de la iruela en esta primera edición de flamenco fusión en la iruela se ha ofrecido una visión innovadora sobre la importancia económica y cultural del flamenco en una mesa redonda previa a las actuaciones musicales nocturnas del viernes y el sábado que contaron con una importante afluencia de público un enfoque desde la escuela de flamenco de Andalucía de la universalidad de este arte en un enclave único como es el escenario del castillo de la iruela se trata de la promoción de acciones que fomenten el turismo cultural del flamenco con el reto de difundir mejor este evento de cara a la próxima edición como ha destacado Luis Guillermo Cortés presidente de la escuela de flamenco de Andalucía desde la escuela de flamenco de Andalucía esta iniciativa la hemos pensado porque estamos en un enclave principal muy hermoso único y lo que pretendemos tanto nuestra escuela como el propio ayuntamiento y la Diputación Provincial de Jaén es intentar enfocar toda la imagen universal del flamenco aquí en este municipio para promover acciones que fomenten el turismo cultural del flamenco y que ese turismo cultural del flamenco se haga desde aquí con un flamenco en un festival donde va a haber conferencias va a haber un simposio de muchísimas personas que van a participar de muchísimas gentes sociales y muchos sectores económicos que tienen que ver con el fomento del flamenco a nivel universal y esto va a permitir que vengan más mercados que compren productos que sacan productos nuevos enfocados a la importancia del flamenco con la naturaleza el flamenco con el aceite de oliva el flamenco con la cultura el flamenco con la gastronomía el flamenco con los territorios ¿no? Con este primer festival se pretende ofrecer algo diferente que es lo que busca siempre el turista al que se le da la oportunidad de acercarse a las raíces más hondas del flamenco con grandes artistas procedentes de la Bienal del Flamenco de Sevilla que han quedado impresionados por el entorno como en el caso de la bailadora Anabel Veloso La verdad es que ha sido maravilloso es verdad que estábamos en el ensayo y pensábamos era como idílico ¿no? porque de repente veíamos todas las sierras aparecían animales una cosa como de película pero es que luego al caer la noche ha sido más fascinante aún porque es verdad que la iluminación es tan bonita y luego había habido muchísimo respeto en el público hemos sentido mucho calor y luego pues eso esta grada está maravilloso la verdad es que no todos los días se tiene la suerte de estar en un entorno así El primer festival Flamenco Fusión de la Iruela ha supuesto un gran éxito en su primera edición como valora el alcalde del municipio que dice que es solo el comienzo para convertir este municipio en un foro único en Andalucía para este arte Para ser el primer festival de Flamenco Fusión que celebramos en el municipio de la Iruela en este entorno tan emblemático que tenemos esto nos ha enseñado el valor y la riqueza que tiene el flamenco y yo creo que a partir de ahora empezaremos a crecer en el mundo del flamenco en el término municipal de la Iruela Le hemos dado publicidad pero han coincidido con distintos actos en otros pueblos pero respecto a la segunda noche se ha notado incluso el público se ha levantado para aplaudir a estos pedazos de artistas que han venido aquí a este anfiteatro de la Iruela yo creo que solo con ver la gente aplaudiendo y poniéndose de pie merece la pena el espectáculo que hay aquí arriba Entonces el balance sale muy positivo y a seguir apostando y peleando para que el año que viene sea muchísimo mejor En resumen aquí arranca una bonita historia de amor entre el municipio de la Iruela el flamenco Fusión y el turismo que vendrá atraído por una oferta turística y un valor en alza Ayer concluía la vigésimo séptima edición del taller provincial de música de Baeza su director Martín Morales dice se han cumplido todas las expectativas en general y en todos y cada uno de los pueblos por los que han pasado Arjonilla Los Villares Peal de Becerro No se trata de formar a los chavales de cara a un futuro profesional en el mundo de la música sino de tratar a dicho que se diviertan a través de la música Tiene una parte muy importante de campamento de verano Un taller en el que se han dado cita un total de 84 niños y niñas de entre 9 y 16 años A pesar de ser más las solicitudes no podían aceptarlas pues deben ofrecer una mínima calidad Un taller que 27 ediciones después continúa con la misma filosofía Lo que van cambiando son los elementos humanos Los niños son en su inmensa mayoría todos nuevos pero es verdad que es una cosa totalmente distinta a todos los cursos estos que suele haber ahora en verano de música o de música de conservatorio es otra cosa donde integramos a los niños y niñas primero en la convivencia donde integramos que formen una gran familia y todo unido con la música la verdad que el taller sigue siendo igual que en el primer año pero lo que vamos cambiando es el personal humano y los niños estos días atrás cuando íbamos y visitamos los conciertos nos daba mucha alegría cuando veíamos a chicos que vinieron aquí con 16, 17 años y que sus hijos ya este año están participando y otros ya casados mayores y siempre te dicen oye que chicos son pues igual que cuando ellos venían además este año la media de edad está en 14,1 años o sea que la edad sí que es verdad que va evolucionando y bajando pero bueno la forma de ellos de trabajar y después montar su concierto pues no depende tanto de la edad sino de las ganas y el montaje que tienen los profesores que comparten conmigo el taller por su parte la alcaldesa de Baeza Lola Marina agradecía el consolidado taller a la Diputación Provincial porque contribuye tanto al desarrollo personal de cada uno de los participantes como al desarrollo de la ciudad baezana del mismo modo agradecía a los profesores que han impartido las clases que han hecho las veces de monitores de campamento agradecer como no al maestro a Martín Morales y a todo el equipo de profesores de profesionales que quiero recordar que son profesionales que son del más alto nivel que son profesores de conservatorio de música y que son personas muy cualificadas que dedican estos 15 días a un taller provincial que realiza la ciudad de Baeza y que yo creo que ni los propios chicos son conscientes de la calidad de ese profesorado y del esfuerzo que se hace tanto desde la dirección del taller provincial como desde el claustro de profesores por su parte el que fuera concejal de Baeza Bartolomé Cruz intervenía hoy como diputado la ciudad que ha acogido el taller con su conservatorio y su banda sinfónica dicho Cruz es un referente a nivel provincial y por ello la diputación provincial pues optó en su momento para que Baeza fuese el sede de este taller provincial que comentando con su director Martín Morales pues como bien ha dicho anteriormente pues ha sido un éxito de participación y un éxito en todos los conciertos que se han realizado en toda la provincia participan alumnos de 34 municipios de toda la provincia son alumnos y alumnas que son todos menores de 22 años por lo tanto ellos cuando nació este taller provincial pues no habían nacido todavía ellos son muy jóvenes la media edad que ha dicho Martín son de 14 años y poco eso significa de que es muy joven los alumnos y alumnas que participan en este taller provincial muchas gracias y Bazar Ceuta e Irene Joyas, confianza, garantía, trato, el lugar donde puedes encontrar el mejor producto, el mejor regalo, disponemos de todas las marcas en joyería y relojes. Bazar Ceuta e Irene Joyas, excelencia al mejor precio, garantía de éxito en tus compras, en tus regalos. Bazar Ceuta e Irene Joyas patrocinan el tiempo. La semana ha dado comienzo con mucho calor en nuestra tierra lunes que nos dejó cielos poco nubosos o despejados y temperaturas en ascenso con valores que se movieron entre los 21 grados de mínima y una media de 37 en las máximas. Los vientos fueron flojos variables tendiendo a componente oeste. Para mañana previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Mañana martes espera una jornada de sol y de mucho calor en la provincia de Jaén. Se mantendrá el cielo despejado y las temperaturas serán como hoy o incluso más altas. Esta noche esperamos mínimas entre 23 y 25 grados, 20-21 en Andújar y Alcalá La Real y máximas mañana sobre los 39 en la capital Úbeda y Cazorla, 40 grados en Villacarrillo, 42 en Linares, hasta 43 en Andújar y 37 en Alcalá La Real. Nos vamos, nos marchamos con imágenes y música del concierto del artista malagueño Pablo Alborán este pasado fin de semana en el campo. El campo de fútbol de Baeza y como antesala a la feria y fiestas de la patrona, la víctima de Alcázar, que se celebrarán en agosto. El artista volvió a encandilar a los miles de fans que días antes ya se agolpaban en la puerta para no perderse los temas de su ídolo dentro del Tour Terral 2015, que está cosechando éxitos por todo el panorama nacional. Más de 6.000 personas se dieron cita en Baeza, en la ciudad patrimonio de la humanidad, en una velada cargada de música y espectáculo. Nos marchamos con su música, como siempre, gracias por estar ahí y buenas noches. Más de 6.000 personas se dieron cita en Baeza, en la ciudad patrimonio de la humanidad, en una velada cargada de música y espectáculo. Más de 6.000 personas se dieron cita en Baeza, en la ciudad patrimonio de la humanidad, en una velada cargada de música y espectáculo. Más de 6.000 personas se dieron cita en Baeza, en la ciudad patrimonio de la humanidad, en una velada cargada de música y espectáculo. Más de 6.000 personas se dieron cita en Baeza, en la ciudad patrimonio de la humanidad, en una velada cargada de música y espectáculo. Más de 6.000 personas se dieron cita en Baeza, en la ciudad patrimonio de la humanidad, en una velada cargada de música y espectáculo.